¡Hola a todo el mundo! Estamos acá con Prichu y vamos a ver esta última parte de lo que es el compostaje. En realidad es un tema muy largo, Prichu, el compostaje. Y vamos a arrancar con tres tipos de compost que trajimos acá, que ya cosechamos sería, para mostrarles qué utilidad le podemos dar a los tres tipos de compost. Tenemos un compost que lo vamos a ver acá, es un compost que está ya semi maduro, en donde lo que vamos a ver van a ser todos los tipos de hojas que estuvimos incorporando, pero que ya prácticamente están descompuestos, o sea, tuvieron un proceso en donde ya se cortaron. ¿Viste, Prichu? No tenemos las hojas enteras, enteras. Mirá cómo están, ¿ves? Después tenemos una etapa intermedia en donde lo que vamos a ver, lo vamos a poner más cerquita ahí, esta etapa intermedia acá, en donde ya los pedacitos de hoja van a ser mucho más chiquititos. Y la última etapa, como dice Prichu, va a ser el compost que está totalmente maduro. Y acá, ¿con qué nos encontramos? Yo voy a mostrar esto que está acá. Esto que está acá es obra de arte de Prichu, que me hace un compost impresionante. ¿Y cómo lo haces, Prichu? ¿Me explicas cómo lo haces? Sí. Dale. Con un colador, pones la tierra, el compost. Y lo ponemos acá. Sí, de paso ya me lo seguís sacando por acá. Y explícalo vos. Y acá, ¿cómo ves? Ahí está, Prichu. Ahí sale más compost. Exactamente. Ese compost que hace Priscila nos viene espectacular. ¿Por qué? Porque como es un compost que si uno lo está viendo bien de cerquita, que lo vamos a mostrar de cerquita, ¿te parece, Prichu? Sí. Es un compost que tenemos. Materia orgánica muy, 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 pero muy chiquitita. Y ya también tenemos compost ahí metido. O sea que tenemos una bomba de energía para nuestras plantas. Y esta bomba de energía, ¿para qué la usamos nosotros, Prichu? Para fertilizar. ¿A quién fertilizamos? ¿Y a quién fertilizamos? Mira, yo te doy una pista por acá. Mira, 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 acá, acá. ¿A quién fertilizamos? A los arándanos. Exactamente. Les vamos a mostrar acá. ¿Se acuerdan los arándanos que hicimos con Prichu? Prichu, ya toda esta parte de esta cala trasplantamos ya. Miren el tamaño que están alcanzando algunos. Que ya va a salir el video para que vean cómo trasplantarlos y potenciarlos. Porque la verdad que estamos teniendo... Es más, les vamos a mostrar una de las bandejas que trajimos acá. Porque con Prichu, la verdad que no pensamos que íbamos ya a tener tanta cantidad de arándanos. Andan espectaculares. Acá arriba, si quieren, les dejamos también el enlace para que vayan a ver cómo hicimos lo que es la siembra del arándano. Que tuvo un éxito bárbaro. Estamos repartiendo plantas de arándano para todo el mundo. Prichu. Entonces, ¿qué pasa? Como son plantas muy chiquititas, nosotros a esto no le podemos estar poniendo un compost que sea de una textura muy gruesa. Entonces, este compost que nos hizo Prichu acá, fíjense lo que podemos hacer nosotros. Como es chiquitito. Como es súper chiquitito, lo podemos espolvorear hacia acá arriba. Y les voy a explicar la ventaja que tiene para esto, para este tipo de plantas. Primero, que como son plantas muy chiquititas, no podemos estar tirando compost de un calibre muy grande. Porque si no, nos quedaría todo arriba de las hojas. Otro punto que tiene de importante. ¿Vieron este compost recién que hizo Prichu? Como, fíjense, es una arena. Vuela esto. Entonces, al tirarlo, como son todas como pelotitas, ¿qué va a pasar? Va a terminar yendo bien hasta abajo de lo que es la planta y la va a estar súper fertilizando. Y el otro punto que tiene importante este compost es que lo que estamos incorporando también no solamente es el compost, sino parte de la materia orgánica que después se va a terminar descomponiendo y va a terminar dando más nutrientes a lo que es la planta. ¿Podemos fertilizar los puerros? Mirá qué bueno lo que está diciendo Prichu. Dale, ponlo ahí adelante. Está pesado, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de este video que hicimos de los recultivos? Y justamente fue este caso, ¿te acordás Prichu? Que partimos de un solo puerro que lo cortamos en tres para probar. O sea, en realidad fue para mostrarles cómo hay que hacer los recultivos. Que también le dejamos acá arriba el enlace para los que no vieron lo que es el recultivo. Que es una forma muy fácil de hacer la huerta y empezar a cosechar muy rápido. Lo principal es entender cómo está constituido cada planta que compramos en la verdulería para poder sacar más plantas de esa misma. Y en este caso que me sorprendió cuando lo cortamos en tres y acá miren el resultado que tenemos. Están espectaculares. Nacieron todas enrolladitas. Parece una albuca, espiralis. Y lo que vamos a hacer acá lo vamos a fertilizar. Y me parece espectacular Prichu que quieras fertilizarlo vos. ¿Cómo lo vamos a fertilizar acá y lo vas a hacer vos Prichu? Primero, no, con esto lo vamos a hacer. Primero le vamos a poner una capa de compost maduro, una de semi maduro y una del compost que ya está, que tiene un nivel más retrasado de lo que es madurez. En donde vamos a tener pedazos de hojas que van a estar en descomposición. Pero vamos a poder identificar todavía restos de hoja. Entonces, empezamos con este Priscila un poquito. El que está maduro, exactamente. Tirales todo por ahí atrás. Sin miedo, sin miedo. Agarra con la mano así y pones directamente. Exactamente. Un poquitito más. Me encanta como trabaja Prichu porque esas manitos están suavecitas y tranquilitas que hacen todo. Después le ponemos este otro. Este que le va a poner Priscila es la etapa anterior. Sería con pedacitos de hoja. Dale. Entonces lo que estamos logrando acá es esta estratificación que se produce en la naturaleza. Hicimos justamente un video en donde estuvimos mostrando varios lugares acá en la zona donde estamos viviendo. Pasando por un bosque de lo que es las cañas de bambú. En donde vimos bien detalles. Que también le dejamos el enlace acá arriba. Acá arriba, mejor dicho. Ahí arriba de Prichu. Para que lo puedan ver. Porque la verdad que está espectacular. Es el recorrido que hicimos por todas estas zonas naturales. Para que vean cómo la naturaleza se da al compostaje. Y es lo que estamos imitando acá en este cajón de Prichu. Y ahora el que ya tiene más restos de hojas que están más visibles. Entonces, ¿qué vamos a lograr con todo esto? Y vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Espectacular. Y esto después lo vamos a ir mostrando para que vean cómo va avanzando. Que a todo esto de acá también tenemos el video que hicimos también de... Que estuvimos agregando compost a los maníes. Que andan espectacular. Ya las flores se están poniendo bajo tierra. Esta también tenemos el video ya para que lo puedan ver. Está espectacular eso. Ver cómo una flor que se fecundó y se polinizó se va bajo tierra. Impresionante eso. Más que nada también para verlo con los chicos, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá lo que logramos es lo que pasa en la naturaleza. Pusimos el compost maduro que enseguida ya le va a estar dando nutrientes a la planta. El compost intermedio donde tenemos restos vegetales que están muy chiquititos. Y arriba el compost que está en un nivel mucho más inmaduro. Pero que ya estas hojas no le van a estar dando ningún problema a nuestras plantas. Porque se van a descomponer muy fácilmente. ¿Qué te parece, Prichu? Y a esto de acá lo que le falta es el riego. Entonces acá vamos a mantener todos los niveles naturales que vienen espectaculares. Ahora, vamos a dejar este cajoncito de Prichu acá. Y vamos a traer un par de plantas acá. Que como dijimos, siempre vamos a traer alguna que otra media rara. Y bueno, ¿quién no tiene cactus o suculentas? ¿Cómo vamos a hacer para lo que es la fertilización con compost de estas plantas? El problema que tenemos acá principalmente es que son plantas que no hay que regarlas mucho. No tienen que tener mucho sustrato que retenga mucha agua. Por eso materia orgánica como tenemos acá no vamos a estar usando. Entonces lo que vamos a hacer, ahí Prichu tiene su compost este que estuvo sacando. Que si bien no está súper maduro, por ahí tal vez habría que hacerlo con el compost un poco que esté más maduro. Pero con esto nos viene espectacular. Lo que hacemos, permiso Prichu, me voy a cruzar por acá. En un frasco con agua lo que hacemos es le ponemos dos cucharadas. Te las saco yo, boten ahí. Más o menos. Son más o menos dos cucharadas cada 300 centímetros cúbicos, cada 200 centímetros cúbicos de agua. Esto no se va a empezar a hundir enseguida, hay que dejarlo que se hidrate. ¿Y qué va a terminar pasando? Mirá, de a poquito se va a empezar a hundir. Entonces, no baja porque todavía le falta una mejor hidratación. Fíjate que a medida que lo vamos revolviendo, va bajando. Entonces, ¿qué vamos a tener acá con esta mezcla? Va a pasar lo siguiente. Va a pasar primero una etapa de hidratación en donde va a empezar a decantar todo este compost. Y si lo dejamos, aproximadamente, yo recomiendo es un día. Lo que sí que en ese día hay que removerlo para que se oxigene porque tenemos microorganismos acá. Y cuando ya haya pasado ese día, lo dejamos más o menos una o dos horas que decante todo eso. Y si quedó materia orgánica flotando, la sacan y nos quedamos con esa agua. Esa agua tiene todos los nutrientes que tenía este compost. Y ahí sí vamos a estar usándola para regar, ¿qué, Prichu? Los cactus. Y como siempre decimos, alguna vez vamos a mostrar, durante el video, vamos a mostrar siempre alguna planta media rara. Y acá tenemos esta que vamos a mostrar. Vamos a alejarla ahí. Miren lo que son las flores. Parece una palmerita con solcitos. Una palmerita con solcitos, exactamente, Prichu. Entonces, acá como tenemos siempre las piedritas arriba de los cactus, o el que le gusta, el que no le gusta. Acá en este caso necesitamos que tenga piedras esta planta para mantener una, ¿cómo es? Que el agua se nos vaya mucho más rápido cuando regamos. Acá todo esto está todo fertilizado con lo que es el compost este. Y bueno, y para hacer otra cosa distinta, vamos ahí con la parte, porque nunca hablamos mucho de flores. Entonces, y acá tenemos otra flor más. La tenemos a Prichu y tenemos una yerbera. Que se nos queda un poquito medio, vamos a bajarla ahí, un poquito más lejos poner a Prichu. Ahí está. Miren lo que son estas yerberas. Estas las tenemos en esta maceta ya hace más de 5 años. Una coloración espectacular, están geniales. Y bueno, ¿cómo Prichu? Parece un girasol. Exactamente, porque son de la misma familia. Exactamente, y muy bien está Prichu. Miren lo que pasa acá, en esta maceta. Ya la tenemos prácticamente, fíjense, todo lo que le falta acá. Esto es todo lo que estuvo consumiendo ya, de lo que es el compostaje que le hacemos durante todos los... La fertilización con compost, quiero decir, que le hacemos una vez al año. En donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner el compost maduro en la base. Ahí está, dale Prichu. Yo pongo un poquito más por acá atrás. Para cubrir toda la superficie de la maceta. Después vamos con el compost intermedio. Este que está acá. Exactamente, dale. Ese sí está bien perfecto, que tiene ya la materia orgánica mucho más descompuesta. Acá. Para seguir todo lo que es el proceso natural. Y por último, le vamos a estar poniendo todo este compost que ya tenemos con las hojas. Que ya se nota mucho más. Entonces, esto se lo hacemos todos los años y fíjense cómo estaba la maceta. Ya prácticamente no le quedaba nada. Acá lo que estamos haciendo de nuevo, estamos repitiendo. En esta planta, y vamos con la flor porque es impresionante esta. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. Ponemos lo que es maduro, el intermedio y arriba de todo el que son los restos de hojas ya secas. Y ya con un primer nivel de descomposición. Entonces, el hongo que lo vamos a tener abajo de todo, porque ya está maduro. El intermedio va a empezar a subir hacia la superficie y ahí va a empezar a descomponer todo y la planta se va a superfertilizar. Y por acá estaba viendo... A ver, vamos a dar la vuelta. Miren lo que es esta planta, lo potenciada que está. Miren lo que es hacia abajo. Cinco años en esta maceta, sin trasplante. Lo único que le hacemos es fertilizarla de esta forma. Y para terminar, Grichu, vamos a poner para acá. Vamos a correr esto para acá y correte tus... Tomá, agarralo. Vamos a usar esta caja de Petri que tenés acá. Esta la vamos a usar. Vamos a ir a ver otra cosa importante que tengo yo acá abajo, que me voy a agachar y voy a desaparecer. Pero vamos a aparecer acá enseguida. ¿Para qué es importante? Corrérmelo, se agranda un poquito para allá. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un almacigo de lechugas. Distintos tipos de lechugas tenemos acá. Y esto ya nos estamos preparando para la próxima temporada que se nos acerca ya, que nos viene el otoño. No porque se nos baje la cantidad de horas de luz nos vamos a poner triste, porque la huerta de otoño-invierno es espectacular. Y la vamos a recontrapotenciar. Vamos a ponerle colores, exactamente. Vamos a poner color al invierno. Y bueno, lo que hacemos acá con este mismo compost que tenía Priscila, este que había hecho ella. Esta es especialista ella en hacerlo, este compost. Y les digo una cosa ya de antemano. Prichu nomás me hace este compost para mí. Así que el que quiere contratar a Priscila, Priscila no está en alquiler ni nada. Este compost es para papi. ¿O no? Entonces acá hacemos lo mismo, Prichu. Agarramos así muy suavecito, tiene que estar seco, y espolvoreamos muy así como si estuviéramos sembrando por sobre las lechugas. Y después lo que hacemos es un movimiento muy despacito por arriba de las hojas para que se termine de caer. Como esto no es adhesivo, o sea, no se va a pegar a las lechugas, enseguida se viene para abajo. Y así estamos súper potenciando estos almacidos. Así que bueno, Prichu, esperemos que les haya servido. Ah, antes de irnos, antes de irnos, antes de irnos, ¿qué quería decirles? Este mismo compost lo uso para lo que es fertilización de orquídeas. Este mismo que me hace Prichu acá es apenas una espolvoreada entre los pseudovulvos. Viene espectacular, en las Phalaenopsis anda muy bien. Estoy hablando de una cucharadita de té en lo que es la maceta más o menos. También para lo que es ananá, maracuyá, para todo lo que tenemos acá en la huerta anda espectacularmente bien. En la huerta y en el monte frutal. Ahora incorporamos unos caquis que vienen espectaculares. Y a su vez incorporamos, que me olvidé de decirle, Prichu, me consiguió una planta de limones junto con Arón. Me la regalaron y después ya tenemos dos limones de la nueva planta de limón que incorporamos hace muy poquito. Así que bueno, esperemos que todo esto les haya servido, que lo pongan en práctica. Más que nada, todos los que tienen cultivo en maceta, en bancales, en cajones, es un método muy bueno. Sirve para cualquier tipo de plantas. Así que bueno, pónganlo en práctica y esperemos que les haya gustado. ¡Chau!